Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 17 de Project Cards para PC y hoy pues vamos a ver que nos toca hoy la British Road de British Track que creo que estamos en la ronda clasificatoria íbamos con los monoplazas estos raruncios que más que manoplaza no, iban muy deprisa la verdad iban un pelín, un pelín lento y no, no son gran cosa, no son gran cosa vamos a ver que tal, que tal nos va y como os dije en el anterior gameplay esto lo voy a hacer en tercera persona vamos a ver si somos capaces de dar una vuelta bien con estos cochecillos que si bien no son muy... no tienen mucha sensación de velocidad bueno, no corren tanto como los supercars son divertidos de conducir y hoy me han vuelto a cambiar el mono ala, llevo un azul, ahora llevo uno blanco y el casco igual aleatorio totalmente el tema de los monos y los cascos del piloto son aleatorios, pero vamos creo que aquí freno demasiado digo yo bueno venga, adelanta pesado que estoy todavía en la vuelta de reconocimiento a la banda vamos vamos a por la vuelta rápida a ver si podemos este pavo no tenía tanta prisa que al final le voy a adelantar ves ves que como al final le adelanto, ahora me adelantará él porque su coche es bastante mejor que el mío creo por lo menos en velocidad punta vamos a acercar otro pazo bien trompazo hecho ahí iba en vueltas rápidas y hecho un trompazo que flipas no pasa nada bueno, trompazo no ha llegado a ser trompo pero casi ahí va a hervir perdón a ver venga, vamos a ver ahora que tal vamos a ver si no si no me piño que aquí en esta curva es donde donde antes he hecho el trompo wow, 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 wow joder, casi wow vaya hostia me ha dado en esa curva se me va hacia todos los lados el coche pero hacia todos los lados vamos vamos agárrate agárrate cabrón agárrate a la carretera joder la frenada sufro mogollón bueno, y ya parece que se están calentando algunas ruedas wow, decimocuarto uff, que mal, eh bueno, deciros que subí la dificultad en el gameplay anterior subí la dificultad en 10 puntos más creo que está un 80% yo creo que eso ya es difícil tirando a a muy difícil y eso me mola si ahora no empiezo a ganar ningún campeonato ni nada estaría estaría bien estaría estaría ahí entretenido porque tendría que esforzarme más no quiero acelerar en medio de la curva porque si no me voy a ir a a tomar vientos ¿sabes lo que pasa? que yo voy mejor cuando tengo un coche un coche delante y vosotros diréis ¿por qué? porque me sé como apurar la frenada con un coche delante apuro mejor la frenada a ver que esta vuelta yo creo que la he mejorado respecto al anterior en medio segundo el decimo primero madre mía en medio segundo más más de vamos a buscar los límites los límites bueno creo que se va a hacer más larga ahora la 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 serie porque si lo voy a hacer así claro me va a llevar más tiempo dar vueltas en en la ronda clasificatoria que los otros viste que no la hacía entera que hacía un tiempo y ala pero ahora como he subido el nivel de dificultad yo creo que ya está perfecto se me está acabando la gasolina y creo que no no nos dura hacia no nos dura para para el siguiente vamos a ver una cosa quiero ver 1.13 1.13 voy a volver a salir 1.13 es el tiempo a batir 1.13 joder ruedas frías otra vez nos quedan tres minutos quedo tiempo para hacer esta vuelta y otra porque no es como la fórmula 1 que si pasa la línea de meta antes de que se acabe el tiempo la siguiente vuelta cuenta aunque se acabe el tiempo así que tengo pues eso una vuelta dos vueltas venga frena frena ahí wow wow mejor para salir de de un trompo por lo menos es dejar el coche recto luego frenar y luego salir de salir despacio con el acelerador para tirar mucho las ruedas venga vamos esta tiene que ser la buena esta tiene que ser la que recuperemos muchas posiciones así que me la voy a tomar un poco un poco más heavy aquí tengo que frenar un poquito más porque no nos queremos ir mucho ahí 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 vale la estoy mejorando nada pero tendría que mejorar muchísimo más tendría que mejorar pero pero una barbaridad eh no es barbaridad son tres segundos lo que tengo que mejorar a ver estoy a ver en que posición 17 joder nada nada ya está ya está madre mía 17 puf 17 voy a salir increíble o sea increíble madre mía y no va por categorías claro o si o si va por categorías que va a ir por categorías esto no va por categorías vamos a ver guau como he salido venga 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 joder me acelera el cabrón eeeh guau que cabrón guau último me cago en todo guau chaval me ha golpeado tío me ha golpeado ahí uno veis esto mola más mira 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 guau pumba a la vena voy a jugar a los mad max vamos corre el bufo joder pero que forma de meterse tío que forma de meterse o el otro también cabrones a la toma yo también sé te joder meterme ahí a lo bestia tío como que forma de meterse a lo bestia es increíble es increíble mira todos los que se salen por fuera hola yo también sé uy ese ha soltado una pieza o algo ha saltado ahí frenar frenar que yo voy a ir a tope ahhh cabrón hola otro opono último me cago en todo me cago en todo madre mía que desastre que desastre bueno el nivel de dificultad un puntito pues está bien no está mal no está mal me ha gustado me ha gustado hombre lo suyo a ver no esperaba quedar último pero más o menos estoy en el medio de la tabla o sea no estoy ni muy ni muy arriba ni muy abajo más se puede remontar que también es lo que mola pero de vez en cuando alguna remontada pero bueno ha sido por errores míos y y mola 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 yo creo que este nivel nivel de dificultad que tiene ahora mismo el juego está en el punto justo por lo menos por lo menos en en lo que a mi gusto respecta a lo mejor en estas competiciones es es más fácil y luego cuando empiece con monoplazas y coches más 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 tochos más importantes pues se le hará bueno no no está mal no está mal he quedado último pero no está mal me ha gustado me ha gustado bueno que se le va a ser que se le va a ser pues nada vamos a continuar si no sé qué 25 puntos vale es que la vuelta rápida era muy rápida y es como tiene que ser yo soy un piloto del montón por ahora a ver qué pena ha sido una buena carrera hola Roger no te he demasiado bien ahí fuera que ha pasado a ver a mi no me empecéis con tonterías que falla una vez y aquí vamos a seguir campeonato de supercars vamos a ver los supercars como se comportan ahora con este nivel de dificultad sonoma raceway corto vamos a ver como se comporta porque aquí si que me da miedo porque aquí eh ostras como sale esto no aquí estos boxes son mazo extraños aquí si 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 daba caña o sea se acaba 3 segundos al segundo normalmente en casi todos los circuitos y luego acababa en la carrera con 16 segundos por delante o 13 o lo que sea parece laguna seca esto parece laguna seca los neumáticos están fríos ten cuidado wow 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 Puto circuito que está lleno de baches, tío. ¡Madre mía! ¡Venga, vamos para allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, que me voy! ¡Ahí sí, la flecha me pone que salga por fuera ahí para coger más... más circuito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me he ido! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me he ido del circuito, tío! ¡Me he ido completamente! ¡Me he salido del circuito completamente! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, esta curva se puede apurar muchísimo más! ¡Vamos a ver! ¡Joder, pues van... ¡Joder, pues van! ¡Van rapidito, eh! ¡Aquí los colegas! ¡Joder, van! ¡Van! ¡Van muy rápido, eh! Por aquí es donde me he pegado antes Bueno... Me va a costar mucho hacer una vuelta porque tengo que... ¡Venga! Qué cabrón Tengo que Apurar mucho más Porque no los cojo Si veis, bueno, tampoco se me van mucho Pero tampoco los cojo Como pasaba en los otros gameplays Mirad ese salido Vamos a hacer una Una vuelta bien Hombre, pues sí, sí los cojo, eh A ver A ver qué tal esta Si me pongo primero sería sorprendente Vale Vale, pues sorprendido Me he quedado 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 He quedado segundo Ostras Al final en qué posición he quedado Sexto 1-7 O sea, ve Esto Esto ya es otra cosa Vamos a hacer la ronda clasificatoria Esto ya es otra cosa Esto ya es más lo que quiero yo O sea, no 1-7 está a la vuelta Sé que la puedo hacer en 1-7 Con mucha suerte Pero no voy a poder mantener El 1-7 en toda En toda la carrera Porque Como veis No me concentro del todo Y me salgo en cada curva A veces Pero sí, sí Sí me veo capaz de hacer la pole Y en el caso de no hacerla Pues quedar entre los 10 primeros Bueno, entre los 10 primeros son 12 O sea que Tampoco es que sea un buen resultado Con las ruedas frías A mí me da igual Yo voy con las ruedas frías A tope También Joder Esa curva es muy mala Esa curva La hago como el culo Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver La vuelta lanzada O sea, la vuelta rápida A ver como la hacemos Vamos a ver Bueno, he hecho Un récord en el primer sector Aquí la siguiente curva La curva rápida esta que hay aquí Es la en la que yo sufro Pero que no No voy a sufrir Porque Voy a frenar un poquito Y ya se me pasa Igual que aquí Frenar un poquito Y aquí apuramos Aquí le cogemos el rebufo a este Y le adelantamos ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué pedazo de hostia me he dado! ¡Madre mía! ¡Qué hostiazo! Haciendo una vuelta ¡Que te cagas! El cabrón me empuja hacia adentro ¡Madre mía, chaval! Vaya pedazo de hostiazo O sea Pero... ¡Madre mía! Ahora que lo tenía Lo tenía ya a la vuelta ahí La pole Esa era la vuelta de la pole Y encima ahora Ruedas frías Madre... Si ruedas frías Bueno, de todo Ya estoy jodido Pero jodido, jodido Joder Joder, chaval ¡Venga, vámonos! Venga, vamos Esta tiene que ser la buena Bueno Bueno, no Me cago en todo Hola, venga Y me salgo Y me salgo, tío Bueno, no pasa nada La siguiente vuelta es la buena Venga, vamos Concentración 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 Ni pollas, tío Madre mía Madre mía Que desastre Bueno, voy a hacer una... Unos siete era, ¿no? Pues me he hecho la pole Venga, ahí Unos siete era Bueno, me voy a los boxes Que voy sobrao Voy sobrao Que me he hecho la vuelta En unos seis ¡Hala! A tomar por culo Venga, a cascarla Sí, sí, sí Sí, me he hecho la pole ahí Con un par A tomar por saco ¡Hala! Después del guarrazo Que me habéis hecho darme Vale, vamos a ver cuánto resistimos El primero Aguantamos Se sale uno Se sale otro Bueno, yo voy aquí A mi ritmo Son cuatro vueltas Aquí aguantando Como un jabato Bueno, por la primera vuelta No la he dado mal De momento De momento La primera vuelta No la he dado mal Venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí Joder ¡Oh, se me ha ido! Chaval Aquí no puedo hacer los errores Que hacía antes Porque aquí sí que me adelantan Y aquí cuesta recuperar puestos Una barbaridad Mírale Le tengo pegado ya Pero que esa curva Ya sé por dónde tomarla Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¡Uh! Como he frenado demasiado ahí Pero muchísimo ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez! Esa curva ya no sé hacerla Esa curva ya no sé hacerla, tío Mira, mira, mira Mira cómo se me pega Me va a adelantar Me adelantó El cabrón Un huevo ¡Oh! ¡Qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada Por... Por arriesgar Por arriesgar Pero por arriesgar muchísimo Bueno, me están dando por detrás Vamos a adelantar aquí Por arriesgar Por arriesgar Por arriesgar Vamos Mira estos dos por fuera En esta En esta En esta es la curva En la que En la que fallo En la siguiente En la siguiente enlazada Esta Que ahora no he fallado ¡Quita! ¡Quita, hombre! Vaya forma de remontar Bueno, cuarto Bueno, he quedado cuarto No está mal No está mal Vamos a ver Continuar Bueno, sigo el primero Si es que voy Voy sobrado Bueno Y vamos a dejar aquí El capítulo número 17 De... De Project Cars En el siguiente Pues seguiremos Desde este punto Justamente voy a empezar A grabar desde este punto El capítulo número 18 Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!